estadio toyota fiel de san antonio texas noche de celebración en la ciudad del álamo el san antonio fc recibía al tacoma defiance al estado de washington semana de fiesta en san antonio la afición quería celebrar también con una victoria de su equipo ambos equipos venían de perder como visitantes así que san antonio quería aprovechar su localía minuto 4 tiro de esquina para tacoma que termina las manos del arquero al minuto 8 gol del número 70 bradford jameson que aprovecha un rebote y así abría el marcador a favor del equipo tejano minuto 17 walter estrepo recibe en el área pero no puede conectarse guiamos uno por cero al minuto 18 moisés hernández manda al centro retrasado para jack barbie camiseta número 11 que se abre el espacio ante dos defensas y saca tremendo zurdazo para convertir en 2 a 0 para los tejanos cinco minutos más tarde barbie hace la pared con brian gómez el jugador inglés recibe y le pega estupendo zurdazo al ángulo superior derecho golazo ante la estirada del arquero era el 3 a 0 para san antonio minuto 27 tiro de esquina san antonio quería más pero el portero se tira y ahoga el grito del gol minuto 30 tacoma con la oportunidad pero se va por arriba del travesaño minuto 20 moisés hernández desde larga distancia probando al portero pero el disparo pasa por encima de la cabaña de train moose minuto 36 falta cobra daniel robles y rechaza la defensa para tiro de esquina minuto 51 san antonio busca ampliar el marcador pero la defensa barre y se salva el tacoma minuto 53 la diagonal matona pero moisés hernández que tuvo una buena tarde se lanza de palomita para desviar el balón minuto 59 entrada con plancha del camerunés pascal bussi sobre conor draught y se hace merecedor de la tarjeta roja así san antonio se quedaba con 10 hombres al minuto 67 el tacoma busca descontar por conducto de burke gilroy no hay fuera de lugar pero el delantero la desaprovecha minuto 78 sale con aplausos bradford jameson autor del primer gol minuto 80 otro tiro de esquina a favor de tacoma cabezazo a las manos de cardón minuto 83 el colombiano walter restrepo se barre para pegarle el balón que pasa por arriba y de paso sale lesionado al minuto 6 de la larga el árbitro pita al final con el marcador 3 a 0 y así san antonio fc le da una victoria a su afición en noche de celebración el técnico darren paul dijo estar orgulloso de su equipo y de regresar a la senda de la victoria rafa castillo nos habló de lo importante que es mantener el marcador a favor y así asegurar la victoria la tarea era defender un resultado porque el partido pasado teníamos un 2-0 a favor y se nos escapó así que en un 3-0 no es mucha la diferencia y teníamos simplemente que defender un resultado que indudablemente necesitábamos el próximo 5 de mayo el san antonio fc visitará al peligrosísimo new mexico united con imágenes de josé rodríguez y julián calderón reportó para ver a visión deportes desde san antonio texas antonio calderón lo dicho